Se ha mejorado la atención del Hospital General y se tiene el abasto suficiente de medicamentos, manifestó el subsecretario de Salud en el Estado, Moisés Alejandro Toledo Pensamiento, quien mencionó que se está invirtiendo para tener mejores servicios en beneficio de los cozumeleños. Hemos estado acudiendo para realizar obras de mantenimiento en la infraestructura del hospital. Estamos muy al pendiente, como lo indicó la señora gobernadora, de fortalecer el abasto de medicamentos y material de curación para el hospital. Estamos rediseñando cómo se está trabajando adentro del hospital para que se aproveche mejor los espacios que tiene. Y estamos viendo la inversión, el monto de la inversión que necesita ese hospital para seguir funcionando. Como ustedes saben, el hospital de Cozumele le da servicios al Issste y al Seguro Social ante la escasa de ofertas de servicios que hay en la isla. Entonces, por eso es súper importante que el hospital esté lo mejor equipado en equipamiento médico y en cuanto a personal. Dijo que la Secretaría de Salud está contratando más personal médico, enfermeras y especialistas, para lo cual se emiten convocatorias. Sin embargo, dijo que hay poco interés. Inclusive, de manera constante, han estado apareciendo en medios de difusión, tanto escritos como electrónicos, convocatorias que hace la Secretaría de Salud para ofertar plazas para diferentes especialistas. No es fácil, no es fácil que la gente vaya a querer seguir a vivir a la isla con lo hermosa que está, pero no es fácil. Pero sí, la Secretaría seguirá buscando la manera de contratar más personal, médicos y enfermeras, generales y especialistas, para que se vayan a la isla a seguir trabajando. Gracias, Hernando.